¿Podrían, por favor, sacar a Altair? Ya, Leín, ahí sí estoy viendo tu pantalla. La veo perfecta, de hecho. ¿Me escuchas? Sí, la veo. Buenísimo, qué bueno. Ese tipo de estado como que es complicado. La gente, por favor, que tengan los micrófonos abiertos, desconectenlos, por favor. Y vamos a 74 conectados. Leín, ahora, por favor, si puedes dejar de compartir pantalla mejor todavía, para yo poder iniciar la presentación y dejarte presentar a ti y a Roberto. Perfecto. Listo, yo creo que ya estamos más o menos listos para comenzar. Ya son las 9 y 8, tuvimos un retraso de 8 minutos por cuestiones técnicas que estábamos solucionando. Y además había alguien que estaba ahí como desconectando un poco los micrófonos, pero esos problemas ya fueron resueltos. Así que, primero que nada, estimadas y estimados, esperamos que este evento, este webinar, sea completamente desagrado. Les deseo muy buenos días, mi nombre es Oscar Martínez y soy director en Chile de la plataforma Acción Climática. Primero que nada, me gustaría agradecerles por su disposición a participar de esta instancia. Esperemos que sea, como les comentaba, su completo grabado, y que finalmente cumpla con el propósito de difundir y posicionar temáticas que son atingentes al complejo escenario que actualmente estamos viviendo con países en la región y, bueno, en el mundo entero. En realidad es que mi presentación va a ser corta y tiene por finalidad, básicamente, introducirlos un poco en el tema que revisaremos hoy para luego presentarles a los dos expositores que nos acompañan esta mañana. Las presentaciones revisaremos y encontraremos en profundidad, o encontraremos y revisaremos más bien en profundidad, temáticas relacionadas con oportunidades de reactivación económica que surgen a partir de la emergencia sanitaria que actualmente vivimos, considerando claramente estrategias bajas en carbono. Bueno, para comenzar, eso sí, me gustaría comentarles un poco qué es Acción Climática y por qué justamente es relevante tratar una temática de este estilo, por qué es relevante que vaya tomando el peso que finalmente amerita. Acción Climática es una plataforma, y esta es como una suerte, es como un poco nuestro eslogan, es una plataforma empresarial y gremial latinoamericana que conecta la acción empresarial contra el cambio climático a nivel regional. Actualmente trabajamos con empresas en tres de los países de la Alianza del Pacífico, Chile, Perú y Colombia, para ser exactos, y realizamos labores en distintas áreas, realizamos varias labores, pero voy, y en honor al tiempo, a destacar dos. Por una parte, acompañamos a grandes empresas en sus procesos de mitigación y adaptación al cambio climático, considerando la implementación de estrategias costo eficientes. Las medidas que se recomiendan aplica a las empresas productivas, como también a aquellas que entregan servicios. Algunos aspectos que tomamos en consideración son, por ejemplo, eficiencia energética, eficiencia en el uso del recurso hídrico, planificación a los efectos del cambio climático, evidenciamos también si es que hay o no en alguna medida incorporados los efectos variables relacionados con cambio climático dentro del gobierno corporativo o cuestiones por el estilo. Y la segunda labor que realizamos se relaciona con la consolidación de un ecosistema de negocios verdes que funciona a nivel latinoamericano. Esto lo hacemos mediante el fomento o la facilitación del cierre de negocios entre oferentes y demandantes de servicios climáticos o verdes. Y bueno, pero vamos un poco a lo que nos convoca y básicamente a qué revisaremos hoy. Partamos con el título, que creo que es bien ilustrativo. Reactivación económica con estrategias bajas en carbono. Escenario post-COVID-19. Por una parte, el concepto reactivación sugiere justamente que después de la crisis que vivimos, tomando en cuenta la ralentización de las economías, el reacomodamiento también de los mercados y factores de esa índole, vendrá un escenario de reactivación económica sustantivo. Dicha reactivación, que esto es lo interesante, por una parte, puede funcionar bajo un modo similar al anterior y seguir más o menos como si nada hubiese pasado, sin evitar claramente las consecuencias que trae consigo su opción. Pero también, y en paralelo, permite evidenciar y posicionar temáticas hasta no hace tanto tiempo consideradas de baja o relativa importancia. Por esto, justamente, es importante destacar que la crisis brinda la oportunidad de cuestionar los cimientos que han regido el modelo de producción, finalmente, de bienes y servicios, que de una u otra forma nos ha llevado al estado actual. Y cuando hablamos de crisis, por lo anterior, no nos referimos únicamente a la crisis sanitaria. También tomamos en consideración y el grado bastante importante de la crisis climática. Ahí es donde justamente hace sentido que esta actividad de portículo, como les comenté, reactivación económica, pero con el agregado de estrategias bajas en carbono, con estrategias bajas en carbono, y el contexto donde esto se desenvuelve es justamente en un escenario post-coronavirus. Por estos motivos, más o menos la crisis, a fin de cuentas, además de ser un momento de término, es al mismo tiempo un momento de apertura de nuevas oportunidades, donde es posible y también es importante posicionar temáticas de interés público, que sea futuro y presente, donde sin duda alguna el cambio climático fue un rol preponderante. Ahora bien, este posicionamiento contempla un determinado marco de posibilidades en la región, pero también en Chile. Y de una u otra forma es relevante presentar a la región, a los distintos países que están en América Latina, que es lo que estamos viviendo en nuestro país, como también será interesante revisar oportunidades de financiamiento y desarrollo de proyectos que ciertas entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo ofrecen para países en la región. Y ahora voy a ir un poco más a los expositores. En primer lugar, tendremos el agrado de contar con Elena Almeida como representante de la consultora Ernst & Young, y ella es socia del área de inversiones socialmente responsables, OSG por su sigla en inglés, y líder para América Latina del programa de responsabilidad corporativa. Es economista de profesión, cuenta con 18 años de experiencia en temas de gobierno corporativo, gestión de riesgos estratégicos y sostenibilidad. También es brasileña, vive en Chile hace tres años, luego de haber vivido en Australia por casi nueve años, de hecho. Y en segundo lugar, nosotros habíamos comprometido la participación de Yolanda Martínez, pero ella por temas médicos no va a poder participar. En su lugar, va a presentar el jefe de operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, que es Fernando Montenegro. Y eso es básicamente todo. Como comentario final, me gustaría indicarles que las preguntas que tengan las pueden ir agregando al chat de Hangouts, que justamente está ahí, en la parte inferior derecha de la pantalla. Daniela Saavedra, nuestra directora climática, será la encarga de seleccionar aquellas preguntas que sean más relevantes y comunicarlas también por parte mía a los expositores. Y eso es todo. Muchas gracias por el interés y la asistencia. Por favor, nuevamente apaguen sus micrófonos para facilitar la fluidez de la presentación. Ahora, Elaine, si quieres, puedes compartir tu pantalla y comenzar con tu presentación. Muchas gracias, Oscar. A ver si ahora funciona sin ningún problema. Esperamos que no haya ninguno. Ahí está. Buenísimo. ¿Me ven? Las preguntas típicas de cuando estamos partiendo. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Que bueno, hola, muy buenos días a todos. Me llamo Elaine y es un gusto estar acá con ustedes. Mira, me gustaría partir esta presentación con dos gráficos que para nosotros que estamos en el mundo, y en el mundo COVID, prácticamente todos, creo que ya estamos de alguna manera familiarizados. El primer gráfico es este. Representan los ciclos climáticos que vimos experimentando como sociedad en los últimos 650.000 años. Entonces, tuvimos siete grandes ciclos glaciares que representan avances en la temperatura de la Tierra, y, pero se vuelve, es parte del ciclo natural del planeta. El gran problema es lo que está pasando en los últimos 50, 70 años. Ustedes pueden ver la temperatura subir de una manera absolutamente fuera del normal. Y a esto es lo que llamamos el calentamiento climático. No hay un punto de retorno desde ahí, no observamos. El otro gráfico es este. Es un gráfico de la Organización Mundial de la Salud. Y no sé si pueden ver, pero la tendencia de alza es alarmante. Los datos, yo tengo ahorita en mi otra pantalla los números de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos más de 5 millones y medio de casos de COVID-19 confirmados en el mundo. Y más de 351.000 muertes. Yo creo que es increíble lo que estamos pasando. Es increíble que la pandemia de este tamaño los tenga atingidos. Y tenemos que encontrar las herramientas para combatirlo. Estamos haciendo, estamos buscando. Pero igual tenemos que, en algún momento, tenemos que retomar las conversaciones sobre el cambio climático. Y no nos olvidar que quizás el mismo modelo que está generando el cambio climático Es este mismo modelo que no nos permite progresar y avanzar como sociedad y cuidar de nuestra gente de la manera como necesitamos cuidar. Pero vamos a hablar un poquito más sobre esto después. Hay algunas frases que me llamaron la atención con respecto al cambio climático y la urgencia del cambio climático en los últimos tiempos. Yo empiezo con esta. No estamos haciendo lo suficiente para combatir esta crisis y ni nos acercamos. Esta frase es de Ho Sun Lee, el presidente del panel intergubernamental sobre el cambio climático, el IPCC. Una semana antes de iniciar la COP en Madrid, el presidente del secretario general de la ONU mencionó que lo que falta es voluntad política. Y esta frase generó una reacción muy fuerte en muchos países en el mundo. Un día antes de la ceremonia de perdura de la COP. Y por último, Ricardo Bozar, que es el presidente, el director de World Wide Fund en Chile, comentaba que es necesaria una financiación de al menos 100 mil millones de dólares anuales para la mitigación y adaptación al cambio climático en los países en desarrollo. Eso hace un año. Tenemos el contexto del cambio climático. Tenemos el vínculo de este contexto ahora con la recuperación del COVID. Y esto viene de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y espero no haber destruido la pronunciación de su nombre acá. La Unión Europea está preparada para transformar la estrategia de Green Deal, su gran paquete de estímulo a las acciones del cambio climático, en un plan de rescate económico del coronavirus, que impulsará la inversión privada y creará empleos en todo el continente. Entonces, tenemos señales muy fuertes de la Unión Europea que la recuperación económica post-Green Deal tiene que pasar por consideraciones con respecto al cambio climático. Y lo que estamos haciendo acá, en nuestro mundito, es aportar un granito de arena. Ahora sí me presento como una persona que está tratando de aportar un granito de arena. Me llamo Elania Almeida. Yo soy brasileña. Les prometo, estoy en Chile hace tres años, casi tres años, entonces, cualquier intento de asesinar la gramática española, les pido desculpas, no es intencional. Soy economista, con posgrado en Economía Internacional, soy socia del área de ESG, cambio climático en UY. Tengo una hija de cuatro años que se llama Mariana, y que es la cosa más importante de mi vida. Si no fuera socia en UY, yo creo que National Geographic está perdiendo una expresión de fotógrafa. Creo que no. Me encanta la vida en el aire libre, salir con mi bici, mergullar con tiburones, saltar de paracaídas. Después de Mariana, creo que estoy tratando de reducir los riesgos un poquito, pero todavía me encanta. Me encanta viajar, y con UY por trabajo, logré viajar un poquito por ahí, bueno, Brasil, Venezuela, Estados Unidos, viví en Australia, me fui por trabajo a Nueva Zelandia, a Malasia, Tailandia, a Dubai, a China, Francia, a Portugal, y por último, estuve en Madrid para la COP. Tuve la suerte, la fortuna de poder ir a la COP el año pasado. Y esta foto representa el momento en que estábamos lanzando, junto con la Embajada Británica, en el pabellón británico, la traducción al español del marco TCFD. Es un marco de reportes no financieros, exactamente sobre el impacto del cambio climático. Y muy prontamente vamos a tener el evento de lanzamiento del marco acá en Chile. Así que estén atentos para esto. Pero bueno, de vuelta a nuestra presentación, lo que nos está trayendo acá hoy, yo voy a dividir mi presentación en cinco temas, o cinco áreas. Primero vamos a hablar sobre el capital humano, porque las personas tienen que estar en el centro de esta recuperación. Vamos a hablar sobre visión y acción climática en Chile, y tendencias globales. Después una visión consolidada y las condiciones habilitantes. O sea, qué es necesario para implementar las acciones que se están proponiendo acá. Pero primero me gustaría partir con la pregunta. En su opinión, ¿qué tan preparados estamos, como individuos, empresas, gobierno, para trabajar desde casa a largo plazo? O sea, ¿ustedes creen que tenemos las habilidades técnicas y blandas, y los recursos necesarios para trabajar desde casa? Les pido que, por favor, si están con sus celulares a la mano, entren en Menti. El vínculo es www.menti.com y el código del código para contestar la encuesta está ahí. Y yo tengo, en la otra pantalla vamos a empezar a mostrar los resultados. Esperemos un poquito más para verificar los resultados. Básicamente queremos saber, en su opinión, si creen que estamos poco preparados, razonablemente preparados, o muy preparados, muy bien preparados, para trabajar desde casa a largo plazo. Digamos, no sé, hasta el fin del año por acá. Esperamos un ratito más, por algunas respuestas más. Gracias. Hasta ahora, porque por todo lo que nos está llegando, tenemos un 75% diciendo que estamos poco preparados. No me sorprende. Yo estoy conversando, Elena. Yo creo que estoy hablando de la presentación. Bueno, hasta ahora tenemos un 70% cree que estamos poco preparados. Un 71% poco preparados, 26% razonablemente preparados, y un 3% cree que estamos muy preparados. Mira, no sé si siguen viendo mi pantalla, o la pantalla de los resultados. Estamos viéndole en la pantalla de los resultados ahora. Buenísimo. ¿Puedes retomar a mi pantalla, por favor? Sí, tienen que dejar de compartir la pantalla de los resultados, y después vamos a la tuya. Vale. Ahora podemos ir a la tuya. ¿Va bien? ¿Por qué quieres partir con esta pregunta, sobre qué tan preparados estamos? Como les comenté, creo que el capital humano tiene que estar en el centro de la recuperación. Se estima que hasta hoy día somos 7.000 millones, 800 millones de personas en el mundo, y se estima que hasta en 2050 seremos más de 9.000 millones de personas en el mundo. Esto trae consecuencias importantes para la manera como nos estamos planificando, o no estamos planificando el crecimiento hoy día, y el impacto en estas personas. La Organización Mundial de la Salud estima que dos de los grandes problemas que tenemos que empezar a enfrentar y planificar ahora son las enfermedades crónicas, no es una sorpresa, y el envejecimiento de la población. Y eso debe orientar la planificación urbana. La población tiene el derecho a un envejecimiento independiente, a un estilo de vida activo y a la movilidad. En este sentido, la ubicación será cada vez menos importante en el mundo de trabajo remoto, y nos estamos dando cuenta de esto, de lo tanto que podemos hacer de manera remota. Y con una movilidad sin esfuerzo, movilidades mínimas, traslados mínimos. ¿Por qué la preocupación con el trabajo remoto es importante? Porque eso nos afecta en nuestra salud mental. Un artículo de The Economist ha indicado que el efecto en el cerebro de estar hasta seis meses en una situación de lockdown, como lo que estamos experimentando hoy día, puede tener el efecto en el cerebro, o el mismo efecto en el cerebro, de un estrés postraumático, por ejemplo, similar a los que estuvieron en una guerra. Yo no creo que las compañías, quizás el gobierno, no estemos planificando adecuadamente para lidiar con esto en el retorno post-COVID. Del mismo modo, necesitamos acceso a espacios verdes, necesitamos esto hoy, no en el futuro, necesitamos esto hoy día. Y el futuro va a ser digital. El futuro necesita una... Necesita que todos tengamos acceso digital, a tecnologías digitales. Y el Green Deal europeo ya no habla de tecnología 5G, pero habla de la inteligencia artificial para facilitar nuestras vidas. Y por último, me quedo con la pregunta, les dejo la pregunta. ¿Cómo debería el gobierno repensar la urbanización? ¿Cómo deberían las empresas repensar sus instalaciones? ¿Cómo nosotros debemos repensar nuestros hogares? Porque todo esto tiene que ser flexible, tiene que permitir la movilidad, tiene que permitir los accesos a los espacios verdes que necesitamos. Y creo que esta situación de pandemia y el mundo post-pandemia nos ofrece una situación ideal para empezar a cuestionar y buscar las respuestas para esto. Bueno, hablando un poquito más en detalle sobre acción climática y tendencias globales. Lo que voy a compartir ahora es parte de un estudio que nosotros hicimos junto con la Confederación de la Producción y el Comercio de Chile, la CBC, un estudio de seis meses junto con las principales asociaciones gremiales de Chile. Estuvieron ahí el Consejo Minero, SONAMI, la Asociación de Generadoras. Bueno, trabajamos por seis meses junto con ocho sectores productivos, minería, energía, transporte, aguas, agroforestal, finanzas, comercio, industria, turismo, los representantes gremiales y las principales compañías de estos ocho sectores productivos. Y juntos diseñamos la ruta de Chile hacia la descarbonización en 2050, la carbono neutralidad. Pero para no hablar solamente de Chile, porque me imagino que hay personas acá que son de otros países, por la convocatoria, vamos a hablar también de dependencias globales que están pasando en el mundo, en cada uno de estos ocho ámbitos, que se puede aprovechar y que se puede potenciar en los próximos años para que lleguemos a la carbono neutralidad. Bueno, partiendo con el sector agroforestal, las estrategias hídricas están principalmente asociadas a las opciones de adaptación de la cadena productiva, una mejor gestión hídrica, energética y de residuos. Se habla mucho sobre la mejora de las semillas, que tengan mayor eficiencia y un mayor poder de adaptación a los factores abióticos, resistencia a la salinidad y que necesiten cada vez de menos agua y sabemos que en Chile esto es un problema importante. Se definen protocolos para zonas de urbanización, zonas rurales, zonas de reforestación, para manejo de los bosques nativos, proteger las micro cuencas, crear zonas de interfaz urbano-rurales y que se deben respetar. Se sugiere que la sostenibilidad tiene que ser un criterio para el financiamiento de los proyectos en el futuro y si se comunica, necesitamos fondos para la investigación y para proyectos que permitan, por ejemplo, mejorar la calidad y la resiliencia de las semillas. Esto es en Chile, son las acciones clave de Chile. En el mundo, la organización, la ONU, a través del Food and Agriculture Organization, el brazo de la ONU que trata de agricultura y alimentos, tiene un proyecto que se llama Climate Smart Agriculture, CSA, por su sigla en inglés. Y básicamente, este programa define cuáles son los grandes pilares que se deben implementar para gestionar adecuadamente si generar una agricultura, ganadería, actividad forestal, pesca y acuicultura que sean climáticamente inteligentes. Básicamente, estos pilares hablan sobre gestión de suelo, de los suelos y de la tierra, una gestión adecuada del agua, recursos energéticos, gestión genéticos, perdón, para la mejora de las semillas y de la ganadería, gestión de la energía para la creación de cadenas de valor, apoyo a los productores, que se críe un entorno normativo favorable y que se potencien las inversiones. Todo esto genera un sistema integrado de producción. Me ha llamado la atención cuando yo estaba leyendo sobre Climate Smart Agriculture. Un cuarto de la población mundial trabaja, de alguna manera, en sectores ligados a la agricultura o sector agroforestal y de ganadería. Un 60% de estas personas son las dueñas de sus propias ganaderías. Esto es importante porque si gestionamos adecuadamente los recursos hídricos, si proporcionamos los medios para que se fomente una gestión energética y para la inversión y si tenemos una inversión en la innovación, esas personas podrán seguir produciendo, podrán seguir alimentándonos, no tendrán que venir a las ciudades y no se genera todo el problema de la urbanización que vemos en las grandes ciudades simplemente porque el sector agroforestal, agropecuario, no funciona para estos pequeños productores. ¿Llamada a mí? ¿Sí? ¿Qué es lo importante que nos está compartiendo tu presentación? Tienes que dejarla fijada a la pantalla y si no, puede Roberta también compartirla y seguimos con la presentación. ¡Qué raro! Sí. ¿Y ustedes esperaron hasta ahora para avisarme? No creo. No queremos interrumpir. Bueno, y como pueden ver, yo puedo hablar mucho, así que... a ver si funciona de esta vez. Ahí está. Ah. Perfecto. Ok. Bueno, este es el sistema integrado de producción. Gestión de suelos y tierra, gestión de agua, de recursos genéticos, etc. Era sobre este sistema integrado de producción que yo estaba hablando. Y les prometo que no voy a sacar mi pantalla de acá. Mira, el próximo punto habla o el próximo sector es el sector de aguas. y es difícil hablar de microacciones para el sector de aguas porque estamos hablando del sector que financia y que potencia la agricultura, la minería, nuestro día a día. Entonces, las acciones no pueden, no hay como ser acciones privadas y aisladas y su parte por un programa nacional de gestión de aguas. y es esto que se propone en Chile, que tengamos una asociación, una entidad rectora fuerte que tenga un programa muy claro de gestión de agua en el largo paso. En Chile específicamente tenemos un problema grave con las sequías, entonces, las soluciones asociadas con las desaladoras, trasfase de cuencas, embalses y como forma de potenciar una infraestructura verde está como es prioridad en la lista. Las otras acciones de gestión, ahí sí pueden ser acciones más puntuales, se habla sobre aumentar la eficiencia del riego, tratamientos de aguas hervidas, la gestión de las cuencas y sobre crear un fondo de agua a través de esta asociación rectora. Globalmente, la discusión ofrece opciones duras, son las opciones que requieren grandes inversiones en infraestructura, obviamente, construcción de represas para retener, almacenar, liberar agua y para gestionar el suministro en los periodos de sequías. Las opciones más blandas, más suaves, hablan sobre priorizar el suministro de agua en los periodos de la sequía, dependiendo del uso de la agricultura residencial o industrial, se habla sobre imponer límites de consumo en los periodos de sequía para la población y para los sectores productivos y esto es una experiencia que yo viví cuando vivía en Australia, teníamos una cuota, un límite por persona, por familia, por hogar y a partir de ahí el precio del agua subía por litro adicional. pero también hay medidas que son transversales, independientemente si vamos con las opciones hard o soft, hay que la gestión de agua tiene que ser parte de la planificación urbana, se habla de un tema que es polémico, especialmente acá en Chile, sobre la revisión de los derechos sobre el agua, si se deben estar en manos de particulares, de personas privadas o del Estado y simplemente del Estado. Repensar los sistemas de almacenamiento, represas, túneles, dúcteles, canales, etcétera, como manera de mejorar la distribución. Para el sector de comercio, en Chile, las conversaciones con el sector de comercio fueron interesantes y humildes porque el sector de comercio entiende que no se mide su impacto, no se mide su huella de carbono, no se mide su consumo energético, no es la parte de las NDCs. Entonces, comercio incluye comercio, telecomunicaciones, servicios de industria. En nuestro estudio, más que hablar sobre acciones de todo el sector porque estos cuatro sectores no estaban involucrados en una conversación, se hablan sobre casos puntuales y business case de economía circular, gestión de residuos, reducción del consumo, el uso de energías renovables no convencionales y las iniciativas asociadas a la ley REP, al consumo, reciclaje de plásticos y la economía circular. Entonces, en nuestro estudio hay casos puntuales, pero globalmente, y ahí esto es un programa del Banco Mundial, se habla sobre el impulso a las empresas más sostenibles con prioridad en los contratos públicos, o sea, las empresas que presentan propuestas sostenibles en las licitaciones tienen puntajes mejores. se fomenta obviamente la gestión de residuos, el reciclaje, la economía circular y, si no me equivoco, creo que Rafael Palacios de Sofofa había comentado que la recuperación del sector de comercio, de la producción en Chile tiene que pasar por la economía circular. y se lanza el concepto de producto como servicio que particularmente es un concepto que me encanta. Básicamente, se propone que estamos experimentando una transición de patrones de consumo. Yo no necesito más un auto, por ejemplo, que es un producto. Yo prefiero el servicio. Yo puedo llamar a un taxi, un Uber, yo puedo compartir los autos. Yo no necesito más una oficina. Yo puedo ir a espacios compartidos y arrendar la hora en esos espacios compartidos. Entonces, estamos experimentando cambios en los estándares de consumo. Entonces, todo esto genera un concepto que se llama, que se ha llamado de elección del consumidor. Y la elección del consumidor va a definir todos los pasos de la cadena productiva. Partimos con los ERP, los softwares de gestión y de planificación de la producción. A partir de ahí, gestionamos la cadena de suministros. Tenemos que pasar sí o sí por los canales digitales, por todas las opciones tecnológicas que tenemos antes de ir a una tienda o antes de efectivamente comprar un producto. Se habla de blockchain como una forma de hacer un mapeo de por dónde está pasando la cadena de suministros, dónde vienen esos productos. son productos sostenibles desde su origen hasta el momento que me llega a mis manos. A partir de ahí, una vez producido, se habla sobre reducir embalajes, tratar de utilizar una logística de transporte sostenible hasta que el producto llegue a las tiendas y que las tiendas utilicen energías renovables no convencionales. Entonces, todo esto fomenta un nuevo ciclo productivo que está muy más enfocado en la reducción del uso de energía, en soluciones bajas en carbono y en productos que sean sostenibles desde el origen de las materias primas hasta la entrega al consumidor final. Construcción. Para construcción y con construcción tuvimos una conversación que fue que tuvo un aspecto que fue fundamental en nuestro estudio. Construcción se utiliza la palabra compromiso y creo que es el único sector que utiliza la palabra compromiso a lo largo del informe porque construcción está comprometida a implementar estas soluciones en Chile. Estimar la inversión para fortalecer la adaptación, calcular las emisiones del sector y eso significa empezar a calcular las emisiones de la estructura que ya está y de todo lo que viene en términos de construcción. Potenciar la eficiencia energética y planificar las ciudades. Estos son compromisos para Chile. Globalmente las acciones que se han tomado y ahí no estoy hablando solamente de construcción estoy hablando también de las soluciones de urbanización. Son soluciones que requieren la fuerte la influencia y la influencia fuerte del gobierno. Se habla de una nueva estructura de urbanización que prioriza los peatones y cría zonas verdes y multiplica el área destinada a las bicicletas y que fomenta el transporte eléctrico, el transporte público eléctrico en lugar del transporte privado. Hablando una vez más sobre Australia, el volumen de peajes que teníamos que pagar y el precio de los estacionamientos en el centro de la ciudad era absurdo. Yo me acuerdo que la primera vez que yo tuve que llevar a mi familia, que mi familia me visitó en Melbourne, pagamos 80 dólares por un día de estacionamiento porque estaba en Australia hacía poco tiempo, no estaba acostumbrada con los precios, me salí de auto con mi familia para visitar, para caminar por la ciudad y al final pagamos 80 dólares de estacionamiento por un día, así que nunca más. Se habla sobre utilizar paneles fotovoltaicos en las construcciones, potenciar el uso de colectores solares térmicos para el agua en las construcciones, rehabilitar viviendas y utilizar materiales que absorban carbono en las construcciones y en las vías públicas, en las carreteras. Es interesante que este tipo de tecnología ya está disponible en otros países. Hace algunos meses yo estuve conversando con una compañía que sí tiene toda la tecnología para implementar, para participar de licitaciones para la construcción de carreteras en Chile con material que absorba carbono, pero simplemente la legislación no está y porque ellos no se pueden calificar técnicamente, no pueden participar de las licitaciones y me suena increíble que por la burocracia del sistema este tipo de solución no se puede implementar todavía. Y entonces yo creo que en ese sentido el gobierno y las soluciones del gobierno tienen que ser más ágiles en el sentido de fomentar y posibilitar las soluciones que sean verdes. Yo voy a intentar acelerar un poquito más con mi portuñol porque ya estamos un poquito avanzados en el tiempo. Para energía, energía en Chile reconoce que es parte de de las gran parte de las emisiones es responsable por las emisiones pero también es responsable por gran parte de las soluciones. Las soluciones ven obviamente por el uso de energías bajas en emisiones potenciar el uso del hidrógeno se habla mucho sobre los diversos usos del hidrógeno en la agricultura en la minería en el transporte y creo que ese es el camino para Chile. Ayer hubo una presentación muy interesante donde participó la Asociación Chilena del Hidrógeno la española y la alemana todas hablando sobre el uso del hidrógeno y el precio del hidrógeno en el mercado que en Europa llega a 2 dólares por kilo y acá podemos producirlo por un dólar más o menos o un dólar y medio y lo que nos transforma en esto prácticamente se va a transformar en una commodity porque tenemos el potencial para producir y podemos exportar a precios extremadamente competitivos incluyendo competitivos hoy en día considerando la baja del precio del petróleo el hidrógeno ya es una solución económicamente competitiva bueno se habla sobre mejorar el coeficiente energético en las viviendas en la industria pero básicamente este es el camino que propone el Ministerio de Energía y está muy en línea con el camino que van a tomar que están tomando de otros países hoy día energía en Chile es responsable por 78% de las emisiones 32% es utilizado y es parte del sistema eléctrico 24% va para el transporte 14% a la industria 7% para la edificación lo que está proponiendo energía en Chile es fijar metas para la carbono neutralidad y esto viene básicamente a través de la industria sostenible o sea utilización de fuentes sostenibles bajas en emisiones por la industria y esto nos ayudaría a bajar un 25% potenciar el uso de hidrógeno potenciar la electromovilidad fomentar la edificación sostenible retiro de centrales ayer tuvimos el anuncio del retiro de una central más por parte de ENEL y la eficiencia energética y con esto si esto pasa y si las medidas que están proponiendo todos los otros sectores en conjunto son implementadas sean implementadas podremos llegar a la carbono neutralidad en 2050 y ojalá antes minería bueno es obvio hablar sobre la importancia de la minería para Chile y del impacto que tiene la minería en la economía economía está dispuesta minería perdón está muy dispuesta a promover acciones que fomenta el uso de energías alternativas fotovoltaicas principalmente fotovoltaicas soluciones de electromovilidad y de hidrógeno en sus equipos y en sus vehículos y en toda la cadena de suministro esto en Chile y globalmente globalmente se habla también sobre las alternativas para generación almacenaje de energía potenciar el uso del hidrógeno mejorar la gestión hídrica la gestión del aire la gestión de relaves y algo que creo que es interesante es generar las competencias las habilidades la capacitación que las personas que trabajan en la minería necesitan para para fomentar potenciar el uso de soluciones verdes en el sector casi ya transporte transporte en este informe el sector de transporte marítimo y aéreo invitamos al sector de transporte terrestre a participar pero lamentablemente no se sumaron al ejercicio pero de alguna manera las soluciones para el transporte terrestre pasa por el cambio de la energía de luz de diésel a movilidad a electromovilidad así que por el lado de transporte aéreo y marítimo lo que sí se propone es uno fundamental es considerar la vida útil de las flotas de aproximadamente 20 años no se puede simplemente cambiar una flota de aviones o de navíos y que se considere procedimientos alternativos para en los en los aeropuertos que pueden sí bajar las emisiones de los aviones simplemente por cambio en la angulación de aterrizaje de un vuelo esto yo aprendí durante el estudio y la adopción de combustibles alternativos electromovilidad es clave en el transporte público transporte compartido en la cadena de suministros pasa por la planificación urbana por fuentes alternativas de combustible y en el largo plazo el reemplazo de las rutas aéreas por terrestres y ahí hay noticias interesantes por ejemplo Barcelona está proponiendo eliminar la puente aérea Barcelona Madrid y reemplazarla por tren es solamente una propuesta obviamente hay que ser aprobada y me imagino el impacto que ha tenido la industria aérea en las compañías aéreas en España esta noticia pero bueno uno tiene que tomar decisiones duras y esta puede ser una de ellas yo no me imagino eliminar la puente aérea Río-São Paulo por ejemplo en Brasil en el corto plazo pero estamos hablando de planificación y medidas en el largo plazo por fin tenemos el grupo de finanzas y no sé no sé si se dieron cuenta estábamos siguiendo en orden alfabética pero dejé finanzas por último porque el rol de finanzas es fundamental finanzas no puede bajar sus propias emisiones no hay mucho sentido ellos no son responsables por grandes emisiones pero ellos sí son responsables por fomentar financiar todas esas medidas que estamos hablando el impacto el acuerdo verde lanzado por el Ministerio de Hacienda de Chile está muy alineado con los criterios internacionales y con marcos internacionales que existen GRI y TCFD por ejemplo y la idea es que para fomentar estas iniciativas las compañías en contrapartida tienen que presentar proyectos que estén sostenibles que estén alineados con los criterios ESG o ACG en español de sostenibilidad y como contrapartida la bolsa de valores puede sí mejorar el puntaje de estas compañías que están alineadas con TCFD con GRI que presentan planes de largo plazo de sostenibilidad y con esto la bolsa puede mejorar el puntaje en los índices Dow Jones de sostenibilidad y el nuevo Dow Jones ACG un dato interesante hablando sobre qué está pasando en el mundo hace una semana se lanzó el Green Deal europeo que está pasando por divisiones pero los números preliminares son estos hasta 2050 invertir 60 billones de euros para apalancar las ventas de vehículos eléctricos 90 billones para el aislamiento de viviendas y para proyectos verdes para proyectos de construcciones y para que nosotros usuarios finales podamos comprar edificios casas que sean energéticamente eficientes 10 billones de inversión en proyectos de energías renovables otros 10 billones para fomentar la infraestructura que va a posibilitar estos proyectos de energías renovables los proyectos de hidrógeno y 30 billones para un fondo de innovación específico para el hidrógeno verde no estamos hablando de todas las fuentes de hidrógeno el gris es azul o el azul 30 billones solo para el hidrógeno verde hay otros ejemplos para los que están acostumbrados con el mundo de inversión la compañía BlackRock está migrando y está instruyendo a sus inversionistas para que consideren cada vez más en sus portafolios compañías y proyectos alineados con el CFD y compañías que establecen objetivos de reducción de emisiones basadas en la cidencia y ayer o hace un par de días un fondo soberano de Noruega decidió excluir y poner en observación cinco compañías que operan en Chile por su exposición al carbón tres compañías fueron excluidas de su fondo de inversión y dos compañías si no me equivoco Enel y BHP están siendo monitoreadas porque si tienen planes de largo plazo para para reducir su dependencia del carbón entonces las señales que se están dando en el mundo son muy claras principalmente por el mundo financiero tenemos que estar alineados y tenemos que fomentar los proyectos verdes de lo contrario la inversión no va a llegar las próximas láminas hablan sobre la visión consolidada y yo voy a saltar un poco la visión de cada uno de los sectores y me voy a concentrar en la visión final solamente por los tiempos entonces lo que vemos ahí vamos a ver muy rápidamente es cada una de esas acciones que hablamos por sector tiene su integración o su impacto en otros sectores estamos viendo el impacto del comercio en energía por ejemplo y en transporte por la cadena de suministros vimos el impacto o la interrelación entre construcción energía agua transporte por la urbanización energía y el impacto en el transporte residencial y las industrias el uso de minería la visión para transporte pero la principal lo que quería demostrar era esto ese es el gráfico que para mí es más interesante muestra cómo estas soluciones estas medidas estas acciones están interrelacionadas actuar de manera aislada es ineficiente lo que hace un sector lo que va a la solución que propone un sector que va a implementar un sector tiene relación tiene impacto en en todo lo demás entonces es más eficiente si estos sectores productivos trabajan de manera conjunta y obviamente trabajan junto con el gobierno para obtener los marcos necesarios los cambios regulatorios necesarios para implementar esas acciones y todo esto potenciado o respaldado por finanzas por último consideramos las condiciones habilitantes que es que se requiere para implementar todo esto que estamos viendo acá el informe que lanzamos habla de visión y acción climática vimos la visión de cada sector para pasar a la acción se requieren políticas nacionales cambios y avances en los marcos regulatorios mecanismos de certificación de emisiones materialización de los mecanismos de compensación que fue lamentablemente algo que no logramos en la COP no avanzamos mucho en este sentido inversión en tecnología e innovación mecanismos de financiamiento y un plan nacional de desarrollo sostenible la ministra Carolina Schmidt estuvo presente en nuestro evento de lanzamiento de este informe y ahí ella habló sobre un plan nacional de cambio climático entonces ojalá este plan va a llevar en consideración todo esto que vimos hoy porque básicamente es el sector privado de Chile diciendo para acá vamos para acá queremos ir es eso lo que necesitamos así que les dejo con una última pregunta que podemos retomar después en la conversación después de la presentación del BID que es de todas esas condiciones habilitantes que presentamos en su opinión cuáles son las tres fundamentales para la implementación de las naciones propuestas no voy a cambiar mi pantalla pero ustedes pueden acceder a menti.com una vez más el código es el mismo 627903 y decir en su opinión cuáles son las tres condiciones habilitantes fundamentales para la implementación de estas acciones y ahí retomamos las respuestas al final ustedes pueden seguir elegiendo pero yo me quedo con una última consideración las empresas deben comprender que el modelo de producción y ganancia actual no es compatible con las reducciones requeridas en las emisiones si queremos un mundo que sea más verde post-COVID la retomada tiene que considerar las medidas que estamos proponiendo los gobiernos deben entender que la manera en que medimos actualmente la salud de una nación básicamente a través del PIB es simplemente una medida de la salud financiera pero deja de lado las consideraciones ambientales y sociales que ya no se pueden ignorar y dejarse medir vimos esto con el salido social vimos esto con la pandemia y creo que las consecuencias económicas de la pandemia van a ser gigantescas y invertir en todas estas acciones verdes tienen un potencial de generar empleos en el corto plazo que nos van a ayudar mucho a lograr la carbono la carbono neutralidad de 2050 y por último la sociedad nosotros tenemos que comprender que nuestros hábitos de consumo el modelo de sociedad que vivimos genera tanto desperdicio que amenaza nuestra propia existencia con esto me quedo gracias por la atención por las respuestas no compartir más mi pantalla y pasamos ahora al BID excelente muchas gracias muy buena tu presentación creo que es bien interesante lo que está pasando en Chile y cuál es la postura más o menos que tiene el sector privado con respecto a temáticas tan atingentes como el cambio climático y los distintos dichos de inversión que también van apareciendo con esto ahora yo creo que vamos a dejar en el chat el link que enviaste con el código justamente para que la gente pueda ir respondiendo con el Menti y ahí después vamos a tener una muestra un poco más representativa también de lo que piensa el público que nos está escuchando ya ahora vamos a dar espacio a quien presente Fernando Montenegro Fernando no sé si si puede presentar puede compartir pantalla ahora un segundo voy a solamente presentarme después comparto pantalla bueno voy haciéndolo las dos cosas a la vez excelente no sé si ya cierre la pantalla ahí se ve ya está perfecto buenos días a todos y a todas mi nombre es Fernando Montenegro soy el jefe de operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo acá en Chile desde hace cinco años el background que vengo es de finanzas e infraestructura hace 24 años trabajo en el BID y también trabajé en alguno de los países fui jefe de operaciones en Perú subrepresentante en Colombia países que tenemos acá en la audiencia quería agradecer a Acción Climática y a Oscar Martínez la invitación y Elaine por la excelente presentación Fernando cuando compartes tu presentación salta un poco ahí está fija que está está con mira abre la presentación ahí está se ve bien la presentación se ve perfecto ahora que antes estaba un poco timiando la pantalla ok perfecto vamos a hablar entonces de nuevo agradezco la invitación para esta conferencia de reactivación económica con estrategias bajas en carbono vamos a hablar sustancialmente de Chile pero aquí y allá mencionaremos otros países ¿qué ha pasado con la situación económica con con esta pandemia y primero con el conflicto social que hubo acá en Chile desde el 18 de octubre digamos un poco la situación económica el crecimiento para el 2020 se espera reducciones en el PIB en el Producto Bruto Interno en un rango entre menos 2.7% a menos 4.5% del Fondo Monetario el Banco Central espera menos 2.1% el Banco Mundial menos 3% se espera un déficit fiscal en el año 2020 de 8% con necesidades de financiamiento en el gobierno del 9.8% esto por todas las respuestas fiscales que ha dado el gobierno el precio del cobre se estima en 2.4 dólares la libra poco espacio fiscal hacia adelante qué medidas económicas ha tomado el gobierno una respuesta fiscal importante de 16.700 millones de dólares con apoyo a empresas con créditos y postergación de impuestos apoyo a trabajadores informales vulnerables con subsidios de alimentos y alimentos apoyo a la protección de empleo con el Fondo de Subsidio de Sanctía relación en salud y una política monetaria y fiscal para aumentar la liquidez además de otras medidas como pago de servicios básicos acceso a internet en la parte derecha de la pantalla vemos cómo ha cambiado un poco las proyecciones en un escenario azul antes de previo al conflicto social lo que se estimaba en rojo después del conflicto social y en verde después del inicio de la pandemia como vemos el crecimiento las estimaciones pasaron de ser positivas a negativas el balance del banco fiscal del gobierno central ha bajado de un déficit alrededor de 2% a un déficit estimado de 8% y la estimación de la deuda también ha subido la deuda pública bruta vamos a hablar un poco de Chile Chile en el sentido bueno además que soy el jefe de operaciones en Chile muestra liderazgo en varias iniciativas de desarrollo bajo en carbono con el objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones al 2050 Chile presidió la última COP que iba a ser en Santiago se hizo en Madrid y vamos a hablar de varias de las iniciativas de Chile que Chile tiene liderazgo en este tema y de las cuales el banco ha apoyado bastante de cerca un poco la agenda de algunos de los temas que vamos a ver es la actualización de las contribuciones determinadas a nivel nacional a CNDICIS y la estrategia climática a largo plazo después vamos a hablar de la agenda de finanzas verdes de la coalición de ministros de finanzas que está percibida por Chile el mundial la descarbonización de la matriz energética vamos a hablar de electromovilidad de hidrógeno y de minería empezamos por la actualización de Chile de sus CNDICIS y la estrategia climática de largo plazo los CNDICIS fueron actualizados en abril del 2020 con un proceso participativo se alinean las agendas del cambio climático con la biodiversidad y un enfoque en transición justa es imposible avanzar hacia la descarbonización sin priorizar el empleo y la reducción de la pobreza en el corto plazo CNDICIS organiza los esfuerzos para la descarbonización de la economía y establece una meta absoluta de emisiones al 2030 para la actualización de la NDC el BIDA apoyó apoyó con Secretaría Técnica y estimación de costos de inversiones y operativos las distintas medidas consideradas en el NDC el 18 de mayo Chile lanzó el proceso para elaborar la estrategia climática de largo plazo que busca establecer metas sectoriales para alcanzar la neutralidad de emisiones al 2050 en ese proceso el banco está apoyando con talleres y análisis sectoriales y con una asesoría directa al Ministerio de Medio Ambiente para el desarrollo de la estrategia acá vemos la distribución por los distintos sectores de las influencias en las NDC la actualización de la NDC tiene seis ejes prioritarios para la acción que están alineados con el apoyo que el Banco Interamericano de Desarrollo está dando las formaciones en la industria de minería 25% producción y consumo de hidrógeno 21% edificación sostenible de viviendas y edificios públicos y comerciales 17% electromovilidad principalmente de sistemas públicos 17% retiro de centrales a carbón 13% y medidas de eficiencia energética 7% la mesa de finanzas verdes el Banco apoyó a Hacienda liderar un proceso en el marco de la agenda de finanzas verdes para definir una agenda de diálogo y trabajo conjunto entre el gobierno los reguladores e instituciones del mercado financiero los principales resultados fueron la declaración de autoridades financieras sobre cambio climático y el acuerdo verde donde se definen bases mínimas de un marco de gestión del riesgo climático a través de acciones voluntarias por parte del gobierno reguladores y el sector financiero el BID apoyó con todo el trabajo analítico y la organización de los talleres además de webinars con expertos e incorporación de factores ESG en el mercado financiero estudios para incorporar para avanzar en la incorporación de criterios de sostenibilidad en la inversión de los fondos de pensión chilenos Chile fue el primer el país que lanzó el primer bono soberano en América Latina ya había habido bonos verdes perdón el primer bono verde soberano ya había habido bonos verdes en América Latina pero no soberanos ya hubo cuatro emisiones o bueno dos con dos bonos dólares y en euros por un total de seis mil doscientos millones pero veamos un poco el primer bono el que el BIDA apoyó con la estructuración se definen cuáles son los sectores elegibles y eso da un poco el marco del bono el transporte limpio y se se va un poco listando y se hace como una matriz de todos los proyectos que podrían ser elegibles hacer financiamiento con los resultados de la emisión de bonos en eficiencia energética en energías renovables en recursos naturales en agua y saneamiento en edificios verdes se logró una diversificación de inversiones no son solo inversores socialmente responsables pero en general no es decir tenemos 45 y 56 y 55 por ciento se logró una gran cantidad de demanda y gente que nunca había comprado bonos de Chile ha comprado estos son a la derecha de la imagen se ven un poco los resultados de la primera emisión eso fue antes de la contingencia ¿no es cierto? los que fueron posteriores a la contingencia son menores en cuanto a las tasas pero fue una demanda de 13 veces se logró en la emisión en dólares que fue de 1450 millones y de 4.7 veces en la emisión en euros que fue de 860 millones la de euro fue una tasa muy baja 0.83% a 12 años y la de dólares 3.5% a 30 años como les había mencionado es todas las emisiones hasta ahora suman un total equivalente de aproximadamente 6.200 millones de dólares estrategia financiera para el cambio climático la estrategia recoge esfuerzos actuales y la visión del país para alinear y movilizar los recursos para avanzar hacia una economía carbono neutral hacia el 2050 promoción de instrumentos económicos y financieros fortalecimiento de las finanzas verdes en el sector financiero esto fue anunciado por el ministro Briones en la COP25 que presidió Chile en Madrid el Banco Interamericano de Desarrollo apoyó todo esto con el diagnóstico y demanda de oferta de finanzas verdes identificación de áreas prioritarias y los talleres con actores del sector público y privado continuamos apoyando esta agenda en conexión con la mesa de finanzas verdes y el desarrollo de la estrategia climática de largo plazo esta estrategia aborda los compromisos de la CNDCIS de 2015 y reconoce las nuevas metas en materia climática con el objetivo de transitar hacia una economía carbono neutral al año 2050 y resiliente al clima es un ejemplo internacional de innovación en el enfoque de financiamiento bajo los compromisos del Acuerdo de París los tres ejes de la estrategia envuelven bajo una sombrilla las principales áreas de trabajo en esta agenda para el país por ejemplo el trabajo de las mesas de finanzas verdes bajo el eje 3 el desarrollo de instrumentos financieros como el bono verde bajo el eje 2 y la formulación de la estrategia climática de largo plazo que definirá las bases para informar soluciones de finanzas verdes en el país el Banco Interamericano de Desarrollo tuvo la oportunidad de apoyar de forma estrecha al Ministerio de Hacienda en el desarrollo de la estrategia de los diagnósticos bases talleres de discusión etc. Acá vemos en la foto al ex ministro Larraín en este momento es el ministro Briones que en su momento co-presidieron y ahora presiden la coalición de ministros financieros para la acción climática junto a su par de Finlandia el apoyo del BID se concentró en coordinar la presencia fuerte de América Latina y el Caribe en la coalición que es una coalición mundial a través del apoyo a la copresidencia de Chile y del apoyo a los ministerios de finanzas en la región la coalición se avienta a los seis principios de Helsinki para la acción climática que están alineados con los esfuerzos de la plataforma NDC Invest del BID el objetivo es cumplir con el plan de acción de Santiago lanzado por los ministros de Hacienda en la COP25 las discusiones actuales de la coalición se centran en estímulos fiscales para recuperarse de la crisis COVID-19 que puedan acelerar la transición económica baja en carbono como infraestructura sostenible finanzas verdes multiplicadores fiscales verdes energías renovables el grupo Banco Interamericano de Desarrollo tiene tres brazos el BIDENC donde trabaja este servidor BID Invest que es el brazo que apoya al sector privado y BID Lab que es nuestro taller de innovación hemos trabajado y seguimos trabajando en energías limpias hemos apoyado mucho en plantas de energías renovables no convencionales en la región con aportes nuestros de más de 1800 millones de dólares acá se muestran proyectos donde hemos tenido por ejemplo en Chile 5 en Colombia 1 en Ecuador otro en Argentina 10 proyectos en Uruguay 5 proyectos en energía renovable no convencional en temas eólicos geotérmicos y solares también el sector privado del banco BID Invest está vamos a mencionar algunos préstamos que estamos en proceso de aprobar financiamiento de energías renovables como hemos mostrado en la salida anterior para lograr mayor penetración de energías limpias en la matriz de generación de Chile tenemos varios en consideración y que están a punto de aprobarse en adición a las que mencionamos y también muy interesantemente trabajamos en algunas cosas interesantes para ayudar a la descarbonización de la matriz energética BID Invest firmó junto a una empresa del sector de generación importante en Chile un acuerdo para la implementación del primer proyecto piloto para monetizar la reducción de gases de efecto invernadero este financiamiento actualmente en consideración está destinado a financiar energías renovables que reemplazarán directamente la salida de unidades de generación basadas en carbón el objetivo de este piloto es lograr en el largo plazo desarrollar un mercado para la comercialización de las reducciones de emisiones de manera de crear incentivos para acelerar el proceso de descarbonización de las empresas no solo en Chile sino en la región electromovilidad y vehículo autónomo tuvimos la suerte de poder liderar con el ministerio de transporte el primer piloto de vehículo autónomo de América Latina y el Caribe si me permiten voy a mostrarles el video respectivo que dura un minuto que dura un minuto y el primer piloto y el primer piloto y el primer piloto de la región 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 y el primer piloto Gracias. 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 el menor costo de producción de hidrógeno proveniente de la electrólisis de energías renovables. En el rango, como mencionamos, de 1.7 a 3 dólares por kilo, lo cual es muy competitivo. Entonces, a nivel mundial tiene menor costo cuando se considera producción del hidrógeno a partir del electrólisis de energías renovables y dentro de la comparación interna con Chile es comparable con el costo de otras fuentes para producir el hidrógeno verde. El hidrógeno es el elemento químico más abundante del planeta, contiene más energía por unidad de masa que el gas natural o la gasolina, por lo que el hidrógeno es más atractivo como combustible para la movilidad, no es libre en la naturaleza y tiene que ser extraído de combustible sólido, como vimos, carbón, gas natural o de la electrólisis del agua. Puede ser convertido en electricidad mediante una célula de combustible, solo hay emisiones de calor y de agua. ¿Cuáles son los ejes estratégicos para la política nacional en el desarrollo del hidrógeno? Institucionalidad, gobernanza y difusión, articular nuevos proyectos y difundir conocimiento para el desarrollo del mercado. En el marco de proyectos demostrativos y marco regulatorio, poner al hidrógeno verde en la práctica mediante el desarrollo y demostración de un marco regulatorio. En el marco del capital humano, preparar a los técnicos y profesionales para el mercado de hidrógeno. En el marco de los incentivos, generar condiciones habilitantes para el desarrollo del mercado. En el marco del mercado, el banco tiene en preparación una cooperación técnica de medio millón de dólares para apoyar al Ministerio de Energía en el desarrollo del marco regulatorio y la capacidad institucional y hacer estudios de preinversión en la materia. Minería. Política participativa y conocimiento. La minería en Chile es el primer productor mundial de cobre, yodo y reño, segundo productor de molendeno y litio, tercero de boro, cuarto de plata, 11% del PIB, 57% de las exportaciones, 200.000 trabajos directos, 500.000 indirectos, 8,5% de la población económica activa. El banco tiene una cooperación técnica de 450.000 dólares, que en este año y hasta enero del año que viene vamos a trabajar con el Ministerio de Minería para implementar un proceso participativo y plural en todas las regiones de Chile para elaborar una política de Estado. Este proceso busca potenciar la contribución del sector minero a los objetivos de desarrollo sustentable y a la reducción de emisiones en particular. Acá se muestran varios de los reportes que tenemos y hemos hecho en la materia. Las próximas cuatro láminas muestran un poco hitos en el apoyo entregado por el Grupo Vida Chile en el ámbito de bajas emisiones y energías limpias desde el año 2000. En el año 2007 hemos financiado un programa país en términos de eficiencia energética. En el año 2012, un programa piloto para el desarrollo de tecnología solar. En el año 2013, los primeros proyectos fotovoltaicos que financió el brazo privado del banco. En el año 2015, ayudamos a Chile a conseguir fondos del Clean Technology Fund para apoyar un programa de mitigación de riesgo geotérmico. En el año 2016, aprobamos el proyecto geotérmico de Cerro Pabellón. En el año 2017, empieza a generar ese proyecto, el más alto del mundo. Y también hemos apoyado proyectos de generación eólica con Aela. Y también hemos hecho un programa de reforma basada en políticas. Un programa que apoyó el camino de Chile hacia el 2030. En un programa de energía sustentable con medidas de política en términos de generación limpia y en términos de eficiencia energética. Chile ha sido la economía que ha crecido más rápida en los años 90. 90. En el caso del sector energético, en América Latina. En el caso del sector energía, el país ha tenido una serie de cambios fundamentales en los últimos 15 años. Gracias a cambios regulatorios que han incentivado nuevas tecnologías de generación limpia con inversiones en hombras de infraestructura. De las cuales le hemos resaltado algunas importantes que el banco ha apoyado. Parte importante de este proceso de transformación, como mencionamos, se debe al apoyo que hemos dado desde el punto de vista no solo de financiamiento de las obras en energía limpia, sino a las reformas que apoyamos desde el programa de energía sustentable del 2016 por 100 millones de dólares. Este préstamo basado en política tuvo como objetivo apoyar líneas de acción en términos de desarrollo energético confiable, sustentable, eficiencia energética, mayor equidad y progreso en el apoyo al desarrollo de energías renovables y también integración energética regional. Acá vemos algunas fotos de proyectos que hemos financiado. Arriba a la izquierda, Cerro Pabellón, que es la primera de su tipo a nivel mundial, a 4.600 metros de altura. Arriba a la derecha, el proyecto de Calama y Pozo Alzamonte, fotovoltaico. Fueron casos de estudio exitosos, lo que permitió demostrar el potencial de la generación fotovoltaica en Chile. Financiamos el parque eólico de Aela, en las regiones de Atacama, Bio Bio y Los Lagos. Y abajo a la derecha se muestra el proyecto de techo solar Esteletón, con un programa, con una donación de inversión pequeña. Hemos apoyado el desarrollo de tecnología fotovoltaica en el país y como ejemplo se han hecho varios proyectos donde se financiaron paneles solares para edificios públicos OCO y el de PAN. La contribución del Grupo BID en Chile ha apoyado el logro de... No somos el único que contribuyó, hemos sido significante contribuyente, pero no... Esto es una política de Estado de Chile, en términos de energías renovables, en términos de capacidad de generación de energías renovables no convencionales, en términos de integración energética regional. La contribución del Grupo BID fue técnica y financiera, sumado al aporte de diversos actores públicos y privados, ha hecho Chile alcanzar este tipo de metas. Las últimas dos slides que vamos a presentar muestran un poco la cartera actual y el PAN, es decir, los proyectos que van a venir del Grupo BID, vinculado a bajas emisiones y energías limpias. Tenemos varias cooperaciones técnicas, apoyando el trabajo de Chile, POST-COP25, aplicaciones tecnológicas de Big Data y vehículos autónomos, para apoyar la incorporación de buses eléctricos en transporte público de Santiago, para apoyar la descontaminación y descarbonización en Chile, la política minera, en temas de desarrollo y aprovechamiento del litio. Tenemos donaciones de inversión, como mencionamos, en temas de tecnología solar. Tenemos varios préstamos del Grupo BID del sector privado, de BID Invest, en plantas fotovoltaicas, eólicas y geotérmicas. Tenemos cooperaciones técnicas del sector privado, del banco, para el desarrollo limpio y resiliente, y para ayudar al desplazamiento de la electricidad basada en combustibles. Y en el pipeline del banco seguimos teniendo operaciones del sector privado, en energías renovables no convencionales, en el instrumento de descarbonización que mencionamos, agenda de conocimiento, vamos a financiar estudios innovadores en el sector de energía, para ver sobre el impacto del COVID con respecto a la aceleración del plan de descarbonización, y con respecto a la propagación del COVID por contaminación local por uso de leña, esto es particularmente relevante en el sur. Vamos a trabajar en hidrógeno verde, vamos a trabajar en una nueva cooperación técnica para apoyo a la modernización energética de Chile, y estamos trabajando estudios de factibilidad para la electrificación rural en Almirante de la Torre. Tal vez dejaría acá, si les parece, y quedo atento a cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias. Excelente, Fernando, muchas gracias a ti, de hecho. Muy ilustrativa tu presentación, creo que, y creemos también desde Acción Climática, que el rol que cumple el Grupo BID en temáticas de apoyo técnico, incluso con fuentes de financiamiento para la región, y en este caso Chile en específico, es sumamente interesante y importante, muy atingente poder estar revisando estas iniciativas justamente en el conversatorio que estamos realizando ahora. Ahora tenemos 30 minutos, 27 de hecho, justamente para poder preguntar a los expositores ciertas temáticas que puedan llegar a ser de interés. Pueden dejarla descrita en el chat, nosotros ya hemos seleccionado alguna, pero queremos comenzar uno presentando los resultados que tuvo la encuesta que realizó Elaine. Elaine, no sé si puedes compartir tu pantalla. Sí. Elaine, excelente. ¿Está con el micrófono apagado, Sosí, Elaine? Ahí está. Ahora, perfecto. Buenísimo. Bueno, la pregunta que hicimos era, de las siete condiciones habilitantes que presentamos anteriormente, ¿cuáles tres ustedes consideran fundamentales para la implementación de las acciones que se proponen? Entonces, en primer lugar, en primer lugar, la inversión en tecnología e innovación con un 21%. Empatados en segundo lugar, los cambios y los avances en los marcos regulatorios y mecanismos de financiamiento. y tercer lugar, en tercer lugar, el Plan Nacional de Desarrollo Sostenible. Me gusta este resultado. Yo hice esta misma encuesta en el pasado con otro grupo y para mi frustración como economista, la parte de mecanismos de financiamiento estaba en último lugar. Y me sorprendió, de hecho, porque había mucho que, hay mucho que se puede hablar sobre los distintos mecanismos que existen hoy día en el mercado. El BID, por ejemplo, es un actor muy activo. Y, de hecho, cuando yo estuve en la COP en diciembre, yo conocí a otros miembros del BID en España. Y ellos comentaron que tienen un portafolio de inversión y capital para inversiones verdes en América Latina que no se está utilizando simplemente porque no llegan propuestas que sean efectivamente, no sé, que sean robustas y que estén absolutamente alineadas con los objetivos de CFD y de inversión a largo plazo. Así que me sorprendió y qué bueno que hoy día ya se ve la importancia de estos tipos de mecanismos en el mercado. Perfecto, Leín. No sé, Fernando, dime. Me gustaría saber un poquito esto, la opinión de Fernando y la opinión de los que están, de los que están acá también participando, para que no sea solamente nosotros dos hablando. Claro, es que el, el, el Fernando podría comentar, pero las, las personas que estén participando y escuchando que analizaron preguntas a través del chat y nosotros las vamos a hacer ahora justamente comentando de las presentaciones de las presentaciones que ustedes realizaron. Ah, dale. ¿Vale? Fernando, ¿algún comentario? No, muy rápidamente. El banco, el grupo banco, el INVEST que trabaja con el centro privado y muchos proyectos se están analizando no solo en toda la región, en términos de energía renovable no convencional, es una línea de acción importante en Chile, pero también en otros países y no es solo importante que el proyecto sea rentable en sí, sino que es la contribución que se está dando a la sociedad, a la patricia energética, etcétera, es decir, la adicionalidad que tienen todo este tipo de proyectos. Así que sin duda es una línea estratégica de trabajo desde nuestro sector privado y desde nuestro sector público, con gusto trabajamos en todos temas de regulación que apoyen temas de desarrollo de energías limpias, eficiencia energética e integración energética. Excelente, Fernando. Ahora, justo aprovechando un poco que estás hablando tú, vamos a seleccionar una pregunta que te hicieron desde el público. Hay una pregunta que está vinculada con el Acuerdo Verde, no sé si tú sabrás o manejes bien esta información, pero ¿por cuánto tiempo tiene una vigencia y cuáles son sus principales objetivos? Voy a poner la presentación respectiva. Excelente. Recuerda ahí que tienes que compartir pantalla para poder presentar. ¿Y a la presentación? ¿Por qué? No sé si tú Excelente, dice B. El acuerdo verde, los principales resultados del año pasado fueron la declaración de autoridades financieras y el acuerdo verde. El acuerdo verde, no recuerdo si tiene una limitación de tiempo, pero en todo caso es prorrogable. Lo que sí, yo participé en una de estas tres o cuatro grandes mesas de sector público y privado, gobierno, reguladores e instituciones, donde se trabajó para lograr estos acuerdos, lo que se busca es las bases mínimas de un marco de gestión del riesgo climático a través de acciones voluntarias por parte del gobierno, los reguladores y el sector financiero. Eso es un poco el acuerdo verde, es decir, que no todo es por regulación, sino también es voluntario por las partes. Y pienso que la idea también es crear un mercado nacional donde se puedan tener inversiones y bonos verdes, etc. Entonces se juntan las partes, se junta el gobierno, los reguladores, el sector financiero. Excelente. También nos preguntan, de parte de Lina Fletcher, también es para Fernando, es cómo hacer tangible el pago por servicios ecosistémicos o los bonos de carbono. ¿Cómo poner en marcha en el fondo esta estrategia? Ese es un tema que venimos, yo lo vengo escuchando desde hace muchos años, muchos años, hace 24 años que estoy en el BID y hace muchos años que vengo escuchando ese tema. En el caso de lo que estamos trabajando es una operación que va a ser piloto, donde se van a poner ciertos incentivos para tasas preferenciales como para facilitar la transición de la producción a carbón a otro tipo de producción para agentes en el mercado nacional. Pero la idea es poder crear un mercado. Entonces es algo que estamos trabajando, es algo que el mundo está trabajando y veremos cómo resulta. Todavía no tengo la información para ver cómo va a ser ese proceso de desarrollo del mercado. Excelente, Fernando. Ahora podríamos ver una pregunta para Leín. Esto es como un poco más concreto, Leín, pero preguntan ¿qué tan eficaz podría ser el reemplazo de plástico por bioplástico o materiales sustitutos en cuanto a los costos e impactos? ¿O sería mejor generar estrategias de recuperación del mismo y reutilización? Mira, yo creo que en el corto plazo y simplemente por un tema de la inversión necesaria, es más factible y costaría menos trabajar con reciclaje, con reutilización, es simplemente partir del cero y implementar toda una estructura de producción de bioplásticos. Existen varias pesquisas en India, por ejemplo, sobre materiales biodegradables que podrían substituir el plástico y de hecho materiales que se pueden comer, se podrían utilizar como platos y como tenedor y simplemente comerlos después. Pero todo esto requiere inversión para producción y utilización en larga escala y la capacidad instalada simplemente no está. Entonces en el corto plazo creo que es más costo efectivo trabajar en los principios de reciclaje y reutilización que simplemente reemplazar. Excelente. Y por último creo que esta pregunta igual podría ir un poco dirigida hacia ambos, lo que pasa es que harta gente ha estado preguntando cuestiones relacionadas con el hidrógeno, al parecer es un tema que llama la atención al final. Entonces Margarita Pérez pregunta para Elaine, pero pueden responder los dos, cuando planteas el asunto del hidrógeno, ¿qué funciones cumple este elemento? Y en este sentido, ¿es un reemplazo óptimo en las funciones del carbón, por ejemplo? ¿Qué barreras podría tener Latinoamérica para usar el hidrógeno en todas las actividades que menciona? Bueno, yo parto, yo no soy experta en la solución del hidrógeno, pero básicamente por todo lo que he aprendido es que el hidrógeno funciona como un combustible. Y dependiendo de la manera como se produce el hidrógeno, tenemos tres tipos distintos, el hidrógeno gris que es producido a partir de fuentes de carbón, el azul que se utiliza el gas y por fin tenemos el hidrógeno verde que para su utilización se utilizan métodos de bajas emisiones. Es este hidrógeno que se quiere potenciar en el mercado. Básicamente se utiliza como combustible, entonces la idea es que se utilice como reemplazo de todos los combustibles base a diésel o a petróleo. Y ahí estamos hablando de toda la flota de vehículos privados y públicos. Se puede utilizar en la industria potencialmente, si se desarrollan las tecnologías como reemplazo en el sector aéreo, marítimo, se puede utilizar como combustible para las máquinas, como, bueno, ese es básicamente el uso. Fernando, tienes alguna información un poco más técnica, más detallada. Ah, perdón, y se puede utilizar también como fertilizantes y en reacciones químicas también, como resultado de reacciones químicas. No, tal vez, es decir, es el elemento químico más abundante del planeta, contiene más energía por unidad de masa que el gas natural o la gasolina. No es libre y entonces hay que producirlo, como mencionó Elaine, o de combustibles fósiles, de energía renovable o electrólisis del agua. Bueno, es interesante en Chile el hecho de ser un low-cost producer en la producción, es decir, sería internacionalmente competitivo para la producción de hidrógeno verde. Hay otros tipos de hidrógeno que hay países, digamos, en el Medio Oriente, podrían producir el hidrógeno a partir de fuentes fósiles más baratos que el hidrógeno verde de Chile. Pero en producción de hidrógeno verde, es decir, para reducir emisiones por todos lados, es un productor de bajo costo a nivel mundial. Claro, algo interesante para mencionar ahí, un segundo, también es que, claro, uno, el desafío de la producción de hidrógeno verde, justamente la, o sea, de hidrógeno, es justamente los costos que van asociados a la producción del mismo. Pero también es interesante, y justamente aquí está como el agregado que van en hidrógeno, que es el hidrógeno verde, que es justamente que es una producción libre, una producción limpia y libre de emisiones. Y por último, y para ir cerrando, hay otra pregunta que también va a estudiar un poco más relacionado con el escenario nacional, el escenario chileno, y es para ambos expositores. La pregunta es, ¿qué va a suceder con las inversiones en energías renovables no convencionales de acuerdo a los nuevos NDC, que son más exigentes al 2025, justamente porque el PIB de emisiones se redujo de 2027 a 2025? ¿Puede responder cualquiera de los dos expositores? O pueden responder ambos, de hecho. Creo que los dos. Yo creo que lo que ojalá va a pasar es que se van a aumentar las inversiones en esos tipos de energía. No hay cómo que se elija un camino distinto. Creo que todos los actores, el sector financiero está indicando que va a reducir sus portafolios de inversión en un tipo de energía que sea distinto, que sea a base a combustibles fósiles. Se están potenciando las líneas de crédito para las inversiones en energías renovables. Las acciones de todos los sectores productivos, específicamente en Chile, de minería, globalmente, de comercio, de transporte. Están buscando la construcción, urbanización. Están buscando las fuentes de energía renovable como la solución para la reducción de las emisiones. Así que es un camino que no tiene vuelta. El problema es el ritmo, que creo que está demasiado lento. De acuerdo. Sigue aumentando, va a seguir aumentando la inversión. No solo en términos de energía solar y eólica, pero también en geoterma e hidrógeno. Si miramos al 2050, es la única forma de llegar a carbono neutralidad. Es decir, ahora, ¿cuál es el efecto inmediato de la pandemia y en la demanda y en la transición en el corto plazo? Habría que ver si esto puede ser una demora en el cortísimo plazo. Pero, digamos, en el mediano plazo no veo más que posibilidades de seguir aumentando el uso de energía renovable no convencional. No nos podemos engañar por lo que estamos escuchando y leyendo sobre reducción en las emisiones. Siempre una gran crisis mundial es acompañada de reducción muy temporal, muy cortita en las emisiones y luego se retoma. Así que, lo lamentable es que nos tocó pasar por una pandemia mundial para que los niveles de emisiones bajaran globalmente, los 7% que tenemos que bajar año a año hasta 2050 para lograr la carbono neutralidad. Pero fue necesaria una pandemia, fue necesaria que todo el mundo parara. Y, obviamente, cuando tengamos una solución para el COVID, el ritmo, la actividad industrial, el uso de vehículos, vamos a retomar nuestro ritmo normal de actividad. Las emisiones van a volver a subir. Así que la inversión en fuentes de energía alternativas se hace urgente. Inversión y adopción. Exactamente, un poco da la idea de que existen opciones de desarrollo que son posibles, que son, que permiten, en el fondo, solucionar los problemas que estamos teniendo actualmente, pero también hace falta como acelerar un poco el ritmo también de inversión en estas temáticas. Un poco posicionarlas de mejor forma, o tenerlas más en consideración en las carpetas de las empresas también, o cuestiones por el estilo. Sí, y solo retomando un poquito el resultado de la encuesta, la principal condición habilitante que se destacó fue cambio en los marcos regulatorios. Yo coincido, el gobierno, los marcos regulatorios, tienen que permitir la utilización de fuentes alternativas, tienen que abrir el espacio a la innovación, pero igual no podemos esperar, porque conocemos la burocracia de los gobiernos, y los grandes cambios se generan desde el mundo privado. El sector financiero tiene los medios para invertir, el mundo privado tiene la responsabilidad social, corporativa, de hacer esas inversiones y de proponer los cambios. Entonces, creo que no podemos esperar, tenemos que proponer los cambios que queremos ver. Claro. Es necesario tener un sector privado bien proactivo, trabajando en cuestiones relacionadas con la implementación de estrategias bajas en carbono, cuestiones por el estilo, y no esperar únicamente a que se genere un escenario normativo propicio con los incentivos necesarios para poder implementar este tipo de estrategias. Una última pregunta que creo que podemos aprovechar todavía el tiempo, que está bien buena, es de un emprendedor, porque hemos hablado de, claro, de sector financiero, de focos productivos, y ya ha estado todo muy macro, pero sería bueno también darle algo a cuestiones o problemáticas más específicas. Es de Sebastián Contreras, la pregunta, y dice, tengo una empresa dedicada a fomentar emprendimientos de desarrollo sostenible a través de la generación y uso de energías alternativas. Nos enfocamos en promover estos emprendimientos en personas que han venido trabajando en la industria oil y gas. Bajo este panorama, ¿cuál es, bajo el panorama, claro, lo que está haciendo él, y además el panorama que estamos viendo actualmente, por coronavirus, por cambio climático y por todo lo que hemos conversado en este webinar, ¿cuáles consideran que son los principales retos para un emprendedor? En el fondo, ¿cómo un emprendedor se puede adaptar a este contexto? ¿De qué forma puede contribuir a este contexto también? Yo voy a partir por un análisis macroeconómico general, y por lo que he visto en el mercado, y quizás Fernando puede aportar desde el punto de vista más técnico de quien representa una institución que tiene la plata para aportar. Mira, por todo lo que he visto, yo creo que escenario análisis es fundamental, es definir, sabiendo tu foco, ¿cómo se comportaría tu empresa en el mediano y largo plazo? ¿Cuáles son los riesgos, especialmente los riesgos asociados al cambio climático, que pueden impactar a tu compañía? Y por otro lado, estos mismos riesgos que impactan a otras compañías, si estás en el sector trabajando con soluciones para el sector de oil and gas, ¿cómo le impactan a las grandes compañías de oil and gas el cambio climático? ¿Y cómo tu solución puede ayudar a estas compañías a sobrevivir? Y si lo haces de una manera estructurada, y ahí hay marcos, y creo que uno de los más utilizados globalmente hoy día, es el marco de CFD, que se está impulsando por Bloomberg, por el propio BID, por BlackRock, si uno hace este tipo de escenario análisis, identifica los riesgos, define cómo va a actuar, define el capital que necesita para seguir invertiendo en este tipo de solución, y para presentar esta solución a los compradores en el mercado, creo que es un buen punto de partida. Excelente, Leín. No sé si... No, toda persona que tenga un proyecto interesante, existen fuentes de financiamiento para los mismos, ¿no? Es decir, desde proyectos chiquitos, de eficiencia energética, de cambio de luces, de cambio de fuente de generación, a proyectos más grandes, hay que mostrar que el proyecto es bancable y sin duda habrá fuentes interesadas en poder apoyar a la banca privada, a la banca multilateral, dependiendo del tamaño y el tipo de impacto que tengan los proyectos. Todo lo que es fomento de energías renovables no convencionales es muy interesante y es una línea de trabajo estratégica para el sector privado del banco. Excelente. Y solo para complementar, de hecho, el Acuerdo Verde de Hacienda estimula a los bancos chilenos a dotar mecanismos como análisis de riesgos y estructurar su análisis de portafolio de inversión según los criterios de CFD y GR. Así que si uno quiere buscar financiamiento para sus proyectos, una vez más, un buen punto de partida es tener un business case que esté alineado con esos criterios, que son los criterios de sostenibilidad en el largo plazo, porque es lo que viene de Hacienda. Hacienda instruyendo a los bancos a adoptar ese tipo de criterios o análisis de portafolio y análisis de inversión. Excelente, Elaine. Ya, con eso, justamente por un tema de obra también, porque creo que el tema nos podría dar muchas aristas en las que profundizar. Ya estamos dando, ya estamos cerrando la actividad que realizamos hoy. Muchas gracias, Elaine, por tu presentación. Me gusta. Excelente los comentarios también que nos pudiste entregar después. Fernando, también muchas gracias por tu presentación. También los comentarios que nos pudiste entregar cuando las personas realizaron sus preguntas fueron bastante interesantes. y creo que algo que es un poco en conexión entre las dos presentaciones es que justamente existen actualmente instancias de colaboración público-privadas que pueden ser de interés para las personas en Chile y en la región y son instancias que efectivamente tienen que ser utilizadas. Donde el sector privado tiene que cumplir con un rol proactivo también de trabajo y no únicamente considerar que estas cuestiones tiene que tratar el sistema público y responder con outputs convencionales de cuestiones que vengan de gobierno, por ejemplo. Así que, eso, no sé si tienen algún comentario ustedes para poder cerrar las presentaciones y si no, ya estamos finalizando el evento. ¿Qué es lo que se va a tratar de decir? Estoy perdiendo, Fernando. Solamente agradecer por la invitación, por la oportunidad, a todos, por la participación en la encuesta, por las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias por la invitación y gracias a Elaine por la participación. Gracias a todos. Gracias a Didamén, Fernando, gracias a Elaine y toda la gente está agradeciendo por el chat, así que, eso, nada más. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión también. Cuídense mucho, que estén bien. Chao. 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 Gracias. Gracias. Gracias.